¿Cómo está usted, don Guillermo? Muy buenas noches, mi amigo. Buenas noches. ¿Qué es lo que sucede con esta ley de memoria democrática, al estilo de Cuba, al estilo de Corea del Norte, que además de vulnerar todos los principios básicos de una sociedad sana, además vulnera la ley que ellos mismos han hecho? Ciertamente, hemos tenido un proceso legislativo bastante, bastante atípico, en el sentido de que la mayoría de los informes emitidos, además por funcionarios técnicos de los distintos ministerios, han sido informes negativos, con infinidad de errores, omisiones de informes, por ejemplo, carece del informe del Consejo de Estado, que era un informe perceptivo. Luego también no se han emitido informes, por ejemplo, por parte del Ministerio de Sanidad, ahora que se van a realizar cientos de miles de sumaciones, habría sido deseable, como dijo el Ministerio de Justicia. Tampoco tiene informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando se prevé un aluvión de nacionalizaciones españoles, por ejemplo, de Cuba y otros países de cientos de miles de extranjeros. Pero aquí, en el caso que nos ocupa hoy, es el tema del famoso banco de ADN. El banco de ADN, según un informe de la Agencia de Protección de Datos, al final va a ser ilegal y antieuropeo, porque no cumple la normativa, el reglamento que regula la protección de datos. Porque los datos genéticos de todas las personas vivientes y también fallecidas son datos especialmente sensibles y está prohibido, según el reglamento, su registro en la base de datos, con unas excepciones que no ha cumplido el borrador de ya la ley aprobada de memoria democrática. Por lo tanto, es una ley que hace aguas por todos sitios. Y desde el punto de vista técnico, es una completa chapuza, como todo lo que hace este gobierno. Y, don Guillermo, ¿ustedes qué están haciendo, digamos, desde la gente que está en contra de esta ley abiertamente? ¿Están haciendo algún tipo de actuación? ¿Van a movilizarse para que, lógicamente, esto se haga de otra forma y que se cambie la ley? Bueno, nosotros, de momento, tenemos previstas muchas acciones. Ahora mismo hemos interpuesto, la semana pasada, una querella criminal contra el director general de Memoria Democrática de Cataluña, de la Universidad Catalana. Tenemos ya preparadas varias querellas criminales contra la delgada del Gobierno de Madrid por un tema, precisamente, de memoria democrática. Y también las vamos a preparar contra altos funcionarios. Es decir, las asociaciones patriotas que estamos luchando aquí, y, además, hay que decir que hemos luchado prácticamente solos, no tenemos ningún apoyo de PP ni de otros partidos. Desde luego vamos a dar la batalla. De hecho, mañana mismo, ya cuando se publique en el BOE, ya tenemos la denuncia presentada ante la Comisión Europea por vulneración de la normativa europea de protección de datos, porque esto del fichero ADN es una auténtica chapuza socialista, como todo lo que hacen, que va a servir para encubrir todo tipo de ilegalidades y de abusos de los datos, que son personales íntimos, tanto de las víctimas como de sus familiares. Entonces, bueno, la verdad es que ahora más que nunca nos vemos que los españoles estamos solos, porque no es concebible que un régimen constitucional se haya aprobado esta ley. Realmente se puede decir que el pacto constitucional del año 78 ha quedado reventado por los aires. Y los partidos de la oposición no han sabido hacer la oposición precisa. De hecho, todavía les estamos esperando en muchas de las actuaciones que hemos llevado a cabo. Yo no sé dónde está el señor Rajoy, perdón, el señor Frijoy mismo. Probablemente se estará tomando un compazo como el que se tomó Mario Rajoy cuando le hicieron la moción de censura. A nosotros nos da igual. Esto no es una derrota nuestra, porque llevamos luchando en esto ya muchos años. Es una derrota de los partidos de la oposición que no han querido, no han sabido, no han podido plantar batalla, porque la resistencia que nos ha ofrecido, ciertamente, más allá de meras declaraciones, han sido ridículas. Ahora mismo el rojerío está asaltado y nosotros estamos cada vez más determinados, los patriotas, a seguir luchando por la historia de nuestra nación y que no nos impongan mentiras ideológicas como la ley de la República Democrática. Don Guillermo, tenemos aquí a don Eurico Campano que le quiere hacer una pregunta. Oye, Guillermo, simplemente lo que quiero, camarada, es enviarte un abrazo, recordarte que te debo una comida, por supuesto, y porque, bueno, pues... Le va a salir caro usted el programa, ya lleva dos comidas hoy. Ya llevo dos comidas, no, bueno, pero con Guillermo, en fin, con Guillermo, como somos amigos desde hace muchísimos años y porque además yo estaba al tanto de esta noticia, es una de las tres primeras noticias del día que he conocido esta mañana a primera hora en virtud de que don Guillermo me lo ha notificado y he leído, además, La Razón, he leído el enlace que me ha enviado, con lo cual también felicito a los compañeros de La Razón por esta, bueno, pues por esta noticia y por esta exclusiva, ¿no? Me parece muy grave, me parece muy grave, pero yo lamento, y esto a lo mejor le enfada a don Alberto Sotillos, también es por chincharle y por meterle un poco en la melé, yo lamento mucho... ¿Puedo invitarle a comer? Bueno, también, pues también, también te puedo invitar a comer, porque hemos coincidido felimenta después de mucho tiempo. Desde el punto de llora que esta ley ya no es un... Primero, la memoria es memoria, no es memoria democrática, ni no democrática, ni medio pensionista, es decir, esto le encanta a los comunistas y a los socialistas, que son la misma cosa, república democrática, justicia popular, las repúblicas son repúblicas, la justicia es justicia, la memoria es memoria, y además, claro, pues como se empeña en llamar la memoria democrática, yo en mis distintas intervenciones ya la llamo de lo que es de memoria etarra, porque el Partido Socialista, en virtud de sus pactos, ha permitido que se la reescriba Bildu, y Bildu son los herederos de ETA. Esto es lo que tiene que tener claro el personal. ¿No, Guillermo? Pues sí, ciertamente, estoy totalmente de acuerdo, o sea, esto es una memoria impuesta, de alguna forma, por unos herederos políticos de una banda terrorista armada, que ha sido, pues digamos, la principal pesadilla de muchas generaciones de españoles, ¿no? Entonces, tenemos un Partido Socialista absolutamente radicalizado, y al final no lo olvidemos una cosa, esto se puede volver en contra del PSOE, es decir, la historia del PSOE no son los hermanitos de la caridad, el PSOE tiene detrás de sí una trayectoria de historia criminal, podemos hablar del Aro Caballero, del Alecio Prieto, en Negrín, y todos sus pistoleros, el asesinato que cometieron de Gil Robles... Álvaro del Vallo, Guillermo Álvaro del Vallo, que era el peor de todos, recuerda. Exacto. Era un agente soviético. Julio Álvaro del Vallo. Llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores de la Segunda República, menudo personaje. Y el FRAP, estuvo en la reunión en París en 1961, en la reunión inicial para crear el grupo terrorista FRAP. Perdón, actúo siempre como le metodís. Y Julio Álvaro del Vallo. Continúa, Guillermo. Sí, sí, todo esto se va a volver en contra del PSOE, porque si se cree que... Vamos, desde luego que ni el PSOE ni otros partidos de la oposición le van a reprochar su pasado, porque han tenido ocasión de hacerlo y prácticamente no lo han hecho. Pero bueno, al final tendrán que ser millones de españoles los que le pongan delante del PSOE el espejo de sus crímenes, ¿no? Es un partido ladrón, un partido asesino y al final lo que quiere con esto es blanquear. Esto realmente es una autoamnistía, es un autoindulto que se hace el PSOE, porque por el texto de la ley ahora mismo no vamos a poder incriminar al PSOE. Bueno, pues si él rompe el pacto constitucional, a lo mejor el que dentro de unos años, no muy lejanos, quien resulte ilegalizado es el PSOE, porque la que se está viviendo en España al final tendrá responsabilidades sin duda penales y muy graves, ¿no? Para sus máximos dirigentes. Que no se crean que romper la convivencia de la nación les va a salir gratis. A estos que hoy en día están en Twitter aplaudiendo, emocionados, como si, no sé, como si hubieran ganado la Champions, o hubieran ganado Eurovisión, es que son unos necios. No se dan cuenta que rompiendo la reconciliación de los españoles se abren heridas y al final el PSOE va a quedar en el punto de mira de millones de españoles, porque ahora la gente va a revisar ya la historia con mucho mayor interés. Al ver que se va a prohibir hablar de determinados hechos, pues al final ya sabemos lo que pasa. Las prohibiciones abren la puerta a las prospecciones, ¿no? Y yo creo que se va a dar un proceso verdaderamente interesante. Desde luego, el Partido Socialista posiblemente haya firmado hoy su acta de defunción, ¿no? Y ojalá que sea así, porque menudo partido nefasto para el estudio de España, ¿no? Don Guillermo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Intocables. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Cuídate mucho.